Así es, estamos nuevamente con un nuevo desafío este año para poder hacer el desfile tradicional otoño-invierno, el 21 de mayo, ya nos falta muy poquitito, estamos en la semana final así que estamos para el domingo a las 6 y media de la tarde en el DSAF del Club en pleno centro, los invitamos a todos a participar de una tarde diferente ¿Y el valor de entrada? 50 pesos anticipadas, los chicos de quinto año son los que están vendiendo las anticipadas y si no ese día se van a seguir vendiendo y están a 60 pesos ¿Nos están acompañando las casas de ropa de General de ESA? Así es, este año hemos tenido muy buena respuesta por parte de las casas tenemos 8 casas que van a estar mostrando distintas alternativas para niños, para jóvenes y para adultos tenemos una casa que ha renovado las apuestas para la parte de adultos que siempre es un género que por ahí en ESA cuesta encontrar para que muestren y este año nos han dado muy buenas respuestas, así que tenemos 8 casas que están esperando el día domingo ¿Los fondos con los que se puede llegar a recaudar? El destino de los fondos es para el viaje educativo de los chicos o sea recordemos que más allá del desfile hay una academia de danza que siempre muestra un espectáculo artístico y los chicos tienen la parte de buffet que organizan ellos con la ayuda de sus padres así que para ellos es un doble desafío esa noche, están a la expectativa de cómo sale todo de estar atentos con las casas y a la vez con el buffet Bien, este mes decía, es lo que se recaude para un viaje de estudio, en qué lugar, bajo qué consigna Ellos lo hacen en el mes de octubre con el objetivo de, como bueno, ellos son de la especialidad economía y administración, van a ver todo lo que es el proceso productivo últimamente se está yendo a la parte de Córdoba, el proceso productivo de Córdoba por una cuestión de fondos justamente y de costos vamos a ver este año si bueno, vamos al mismo lugar o hay posibilidades de cambiarlo Bien, modelos, alumnos de la institución, gente que se suma extra Sí, tenemos alumnos de la institución, tenemos casas que tienen sus propios modelos y tenemos mamás que se han ofrecido este año justamente para mostrar el género adulto a desfilar así que es toda una apuesta muy interesante este año Una tarde distinta el domingo Exactamente, una tarde distinta, los esperamos a todos a sumarse Muchísimas gracias Gracias a ustedes